Juegos tenemos en el día de hoy para arrancar. Tenemos el tiro al blanco con dardos. ¿Y? Se pone jocas de ahí, ¿no? Ah, sí. No, era chiste. Es tu compañero, casa. Para ahí tiene... Acá estamos anotados en dos grupos. El grupo... It. Ajá. ¿Y te de comer? It. ¿Y te de comer? No, del payito. Del payito. Ah. Del que tenía el globo. No, todo tiene que estar relacionado con la cocina. No, pero... No. Hay una película de terror que es It. Se deja de todo, insoportable. Se llama It. It. Había pasatil mudo, ¿no? ¿Cómo se llama? It. It. Bueno, y acá el grupo Crosti, Luro, Cal, Torpedito y Nadia. ¿Está con las pelotitas en la mano? Sí. Se robó. Se robó dos. ¿Sabe hacer malabares? ¿Eh? ¿Sabe hacer malabares? No es. No, Pipo. Soy malabarista, Pipo. No se hace. Pero capaz se sabe hacer malabares. Vamos a dejarlo a ver cómo. No, no. Se rompa. Es un gran malabarista. A ver, después, Torpedito. Vamos, Torpedito. Vale, ponele música. Vamos, Torpedito. Es muy bueno. Vale. Dos. Dos. Pero es el distante. Tres. Tres. Torpedito. Un mamarrato. Ven, tío. Ven, tío. Ven, tío. Ven, tío. Ven, tío. Ven. Ven. Ven, tío. No seas malo con Torpedito. Ven, tío. Un mamarrato. No, no, no. Torpedito no se enojes, Torpedito. No, no, no. Tranquila, a jugar, a jugar. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Jugar. Arranca el grupo hit. A patada. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que tirar los dardos. ¿Cuántos dardos, Vero? Diez dardos, o sea, diez veces. Cata, ¿querés arrancar vos? Sí. Dale. Dale. Vamos. Separan acá la línea blanca. Tengo cinco nomás, ¿eh? No, hay que tirar diez veces. ¿Diez veces cada uno o diez veces todo el grupo? Cinco veces cada uno. Tres, tres y cuatro. Tres, tres y cuatro. Tres veces cada uno o vamos a estar los doce. Bueno, arrancamos. No hay nadie que vea el Cholo. Cata, pensá que vos focas. Dale a ronar la línea. 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 ¿Protos, listos, ya? ¡Ya! ¡Pero está muy viejo! ¡Oh! ¡Qué rama! ¡Bien! 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 ¡No! ¡No! ¡Qué rama! Compañeros, no. ¿Cuántos puntos? No era violencia. Compañero, compañero. ¡No! Vá anotando, ¿no? No, no. No lo saques, que es justo el único que invoqué. ¡Pará! Pero no. Se sacan. Se sacan. Se sacan y se suman, chiquitines. Por favor. Nos está descontrolando. Dos puntos. Vamos. La próxima vez que me tires, la próxima vez que me tires una, terminás enterrado. ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Esperada! Chicos, soy un juicio. ¡Pero qué mala onda, tipo! ¡Esperada! ¡Basta! ¡Sí! ¡Basta, dale! ¡Torpedito! ¡Basta, chiquitines! Me falta uno. No, tenés que tirar tres veces. Tengo cuatro. Acá está, vení. Tengo cuatro. Pero podés tirar cuatro veces. Está bien. Esto se va a descontrolar. Vamos. ¡Pronto! ¿Listo? ¡Y ya! ¡Ay, qué bien! ¡Pocas, qué bien! ¡Qué bien, hijo! ¡Venga! ¡Qué putería! ¡Bien! ¡Toma! ¡Bien! 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 Yo uno solo. ¡Bien! Y dos, ocho. Ocho puntos van, ¿eh? Por el grupo. Vamos. Falta... Falta luz. Relajo. Pero faltan cosas. Muy bien. Ah, ya, miraste muy bien. Está bien, porque yo no veo... ¡Bien, Lucía! Como yo no veo, los cámaras tienen miedo que yo los pinche a todos. Voy a pensar... Tres dardos tienen que ver. Vamos. No, tiene puta. No ve nada. Tengo... Yo ni veo. Sí. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Lucía! Voy a pensar en gente que odio. ¡Vale! ¡No! ¡Ay, qué fenografía que no! ¡Pará! ¡No! ¡La fenografía! ¡Pará! ¡No, no, no! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Ay, no, no! ¡Pará! ¡Frutillita y Luisito Sanacachi! ¡Ay, qué normal! ¡No, es que pegaba la fenografía! ¡La calentura que tiene! ¡Ay, rompe! ¡Pará tanto, Diáce! ¿En qué pensaste que es? ¡Ay, no! ¡No es para romper la escenografía! ¡No es para romper la escenografía! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Una oportunidad! ¡Pará! ¡A ver! ¡Lomar! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡Pará! ¡No! 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 ¡Me salió precioso! ¡Me salió precioso! ¡Sorpedito, querés arrancar vos! ¡Sí, tío! ¡Qué terapéutico que es! ¡Dale, Sorpedito, vale! ¿En qué peso, Luis Rodríguez? ¡A lo que pasaba! ¡Es menes! ¡Es menes! ¡No, no, no! ¡Acá, ahí! ¡Opipo! ¡Acá, acá, vení! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Lo con dos, Pipo! ¡Cuatro! ¡Amarito! ¡Torpedito! ¡Torpedito, confiamos en vos, Torpedito! ¡Ya cuatro! ¡Sí, Pipo! ¡Vamos! ¡Olvidate que estás medio borrachito! ¡No, no! ¡Jugá al serio! ¡Para acá! ¡Ahí! ¡Jugá al serio, eh! ¡Va a tirar blanco! ¡Para, para! ¡Pronto! ¡Listo! ¡Vale, Torpedito, concentra! ¡Esperate! ¡Bien! ¡Bien, Torpedito! ¡Sí, tiene más calcina, eh! ¡Vamos, dalo, Torpedito! ¡No, qué haces! ¡Lardos! ¡Bien! ¡Va a vos, Banchi! ¡Mirá de quién te burlaste, Barney! ¡Va! ¡El último, Torpedito! ¡Si hubiera venido Sobrio! ¡Con todo, con todo! ¡Bueno, bravo, igual! ¡Es difícil! ¡Claro! ¡No cambió mucho pelucito! ¡Vos empató, Torpedito! ¡Vos! ¡Claro es que te acude! ¡Para! ¡Tiene mucho bolito! ¡Ocho! ¡Bien, por la una ya van a empezar! ¡Tres! ¡Para! ¡Tiene mucho bolito! ¡Tres! ¡Tres tiros tenés, Lugo, ahora! ¿Tres solo? ¡Tres tiros! ¿Por qué? Porque eran, son diez tiros en total. O sea, tres, tres y cuatro. ¡Tres tiraron un montón! ¡Ay, dale! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, ay! ¡Ya vamos ocho! ¡Dale! ¡Vamos con Lugo! ¡Listo! ¡Ojo con Lugo! ¡Más para atrás! ¡Más para atrás! ¡No, no! ¡Más para atrás! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Ronald! ¡Vamos, Ronald! ¡Dale! ¡Pero vamos! ¡Más para atrás! ¡Más para atrás! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No, ¿por qué? ¡Ya ganaron! ¡Ya igual empatados! ¡Uno más! ¡Rebotan! ¡Uno! ¡Rebotan! ¡Che! ¡Para! Yo como soy bajita, tengo que estar un paso más... ¿Para, vos no tiraste ya? ¡Yo no! ¡Esperá! Yo como estoy bajita, soy la más bajita de todas las... ¡Para que ya vamos cuánto! ¡Ya vamos! ¡Se ven que tomamos fruto a noche, Pipo! ¡Ay! ¡Al fin alguien que está como todo, Pipo! ¡Vino por la gloria! ¡Es fuerte! ¡Para! ¿Es fuerte? ¡Sí, sí, sí! ¡Así! ¡Buena, voy! ¡Oh! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Por ahí! ¡Bien! ¡Oh! ¡Otro clavado de escenografía! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Sí, con Pipo le ganamos! ¡Muy bien! Bueno, ahora tenemos el siguiente juego. ¿Y cuál hay de premio? Después te cuento. Después te cuento. ¿Qué? ¿Por la nada esto? ¿Qué por la nada? Una petaca. Nico, Nico te va a contar después qué premio. Una petaca te llevaste. Ahora hay que llevarte la piscina, tipo. Atención. El equipo cross y entonces va ganando. ¡Oh, parando! Me encanta. ¡Perdoníste! Esta es la oportunidad de empatar o de seguir ganando. A ver. La piscina de pelotitas. Tienen que sumergirse en la piscina de pelotitas. ¿Sumergirse en los 1.80, chiquines? Y lograr sacar una llave que abrirá el cofre. ¡Opa! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuántos segundos hay? ¿Cómo es? Los seis a la misma vez no tenemos que sumergir. Está peligrosa la piscina de pelotas para encontrar una llave que abra algo. El que encuentra la llave y abre el cofre en menos tiempo... Yo propongo, así como producción al aire, que para mí tiene que haber un representante de cada equipo. ¿Los seis a la misma vez? Un representante de cada equipo. Jocas y Torpedito se zambullen en la piscina. Un representante de cada equipo. Jocas y Torpedito. Jocas y Torpedito. ¿Y el tiempo dónde? ¡Dalo todo! ¿Entendiste? ¡Dalito contra la llave, Torpedito! ¡Dalito con todo! ¡Para! ¡Para! ¿Pero los dos juntos no? ¡Muy hermana en un lío! ¡Sí, sí, cuja! ¡Los dos juntos! ¡No! 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 ¡No lo encuentran para otro representante! ¿Empezamos? ¡Para! Hay 60 segundos para encontrar él. El que haga menos tiempo es el que gana. ¿Está? ¿Quién arranca? ¡Eh! ¡No! 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 ¡Ese que demora menos! ¡Ay, la gran pu... No, dale, ese que demora menos! Escúchenme, 60 segundos, el que haga menos tiempo en encontrar la llave, ese que gana. Por eso, arranco yo, torpedito, corriente. ¡Ay, no le empujes! ¡Joca! ¡No, torpedito! ¡Felicidad! ¡Tres, dos, uno! ¡Oh! ¡Arranco! ¡Vamos! ¡Para! ¡57, 56, 55! ¡No, no, no! ¡Ah, qué maldita! ¡Dite esa puyota! ¡No, no, dite! ¡No, estaba todo arreglado! Muy bien. ¿Y qué hay adentro? ¿Cuánto? ¿Qué hay? ¿Cómo es comer? Lo que hay. ¿Qué hay? ¡Cinco segundos! Dame. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Cuántos? ¿Ciete segundos? ¿Qué hay acá adentro? ¡No! ¡Cerrón, cerrón, cerrón! ¡Cerrón, cerrón! ¡Cerrón, cerrón! ¡Prono! ¡Lo que hay ahí adentro! ¡Momento de torpedito! ¡Pero torpedito, dale! ¡Pase adelante, por favor! ¿Lo abrió? Sí, lo abrió, sí. Cholo dice que no lo abriste de todo. Sí, lo abrió, Cholo. Te fuiste con torpedito, Cholo. Estaba pronto. No, te tiene menos pelota. ¡Poteo! ¡Para, anda a buscar las pelotas! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Está bien, Cata! Escondieron las llaves. ¡Dale, torpedito! ¡Dale, torpedito! ¡Está! ¡Gracias, no, no, no! Cuántos segundos. ¡52! ¡51! ¡49! ¡Ay! ¡Se abrió! ¡Se abrió! ¡Se abrió, se abrió! ¡Se abrió! ¡Se abrió! ¡Se abrió! ¡Marchó! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, boca! ¡Bien, boca! ¡Bien! ¡Perdiste, torpedito! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 te ponés zarpado vamos haciendo trampa vamos uno a uno equipo IT uno equipo CRUSTY uno así que van empatados vamos a respirar se lo pido por favor no vamos a un aire de pausa que ya volvemos andá son unos trampos no tengo más pipo el blanco está bien